La entrega oficial a don André, mi tocayo, se lleva un auto cero kilómetros por tan solo 10.000 y guaraníes, ¿verdad? Tan solo 10.000. Por tan solo 10.000 y guaraníes, ¿verdad? Estaba contando a don André que vino a hacer compra, ¿verdad? Ajá. Por el vuelto la cajera le ofreció, ¿verdad? Le aseguró que iba a sacar un premio importante y hoy es realidad. Bueno, este sorteo fue el 30 de octubre, ¿hace poquito? Sí, hace poquito, nomás hace 15 días más o menos. Se presentó rápido don Andrés también, ¿verdad? Y estamos muy felices con él, ¿verdad? Sé que le va a dar el uso que se merece, ¿verdad? Y va a disfrutar con toda la familia, ¿verdad? Que es lo que nosotros, la gente de Talismante, Le Bingo Triple, quiere, ¿verdad? Que la familia disfrute de los premios que salen acá en la zona de encarnación y alrededores, ¿verdad? Hace poco estuvimos entregando una super casa en San Pedro, Curupactif. Estuvimos entregando 200 millones de guaraníes en Capitán Miranda, acá a 15, 20 kilómetros de encarnación. Hace poco una motocicleta también, ¿verdad? Hace poco una motocicleta también, ¿verdad? Una camioneta también. Camioneta, camioneta 4x4, una Hilux, ¿verdad? Y estamos teniendo muchos ganadores. Podríamos decir que Itapúa está siendo muy mimado este 2022 por Telebingo, ¿verdad? Terminando el año, Itapúa y Encarnación y alrededores está siendo muy bendecido con premios, ¿verdad? Y hoy le toca a don Andrés. La próxima semana le puede tocar a otro feliz ganador Encarnaceno, ¿verdad? Que eso es lo que más queremos, ¿verdad? Gracias a los apostadores que siempre están confiando en el producto, ¿verdad? Y este es el resultado, ¿verdad? Salen los premios. Telebingo es el que más te premia. Estamos haciendo premiaciones récord a nivel departamental y a nivel nacional también, ¿verdad? Estamos entregando más de 40 pozos ya lo que es del 2022. Y estamos muy felices con todos nuestros apostadores a nivel nacional. Y hoy le toca a nuestro querido don Andrés. Bueno, y con esto se nota sobre todo la transparencia y la confianza que siempre Telebingo cumple. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que queremos siempre transmitir, ¿verdad? Hacemos la entrega a nuestros ganadores, ¿verdad? Y mostramos, ¿verdad? Para que la gente vea y sepa que nosotros cumplimos con nuestro apostador, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa como empresa, ¿verdad? Perfecto, bueno, Andrés, ¿algo más que queda comentar? Invitarle a la gente que haga su pequeña inversión semanal, ¿verdad? 10.000 guaraníes, 10.000 y como dice Armando, ¿verdad? Te puede cambiar la vida un cartón. Sí, muy contento, muy feliz. Gracias a Telebingo por darme esta realidad, mis sueños, de verdad. Bueno, ¿se cumplió un sueño? Se cumplió un sueño, de verdad, que yo tenía realmente hace mucho que quería tener un auto cero kilómetros y la vida cuesta mucho para comprarlo, ¿no? Y Telebingo me hizo realidad mis sueños. Bueno, estabas comentando que tenías como un pálpito que ibas a venir y que ibas a sacar un premio, por eso compraste cuando la cajera te ofreció, como si te tiraste palomita a la compra. Hoy justo hizo 15 días, a las 3, a las 4 de la tarde, a ese, mire, pues, hoy nos vamos a jugar, a ver, a ver, 300.000 guaraníes, ayuda a cargarle a ese carrito en las cosas de cajera, vean, a Ojasado 300.000 se ha avisado, dice, sobre 13.000, dice, dame este le vengo y voy a, yo esta vez voy a sacar. Estabas confiado. confiadísimo y legalmente yo estaba y lunes revisé mi cartón y realmente fue realidad mi sueño será bueno increíble estaba juntas de por lo que sentiste bueno una euforia saltar se grita increíble o creíste solamente la verdad que no quería pero legalmente increíble la emoción que tenés y luego puede llamar a mi papá es espectacular jueza realmente estuviste realizando ya probando el aire acondicionado revisando las luces la bocina bueno que te parece este kia picante impresionante de pia que explicando ya tiene una comodidad increíble ahora mismo voy a dar una vuelta por la cotanera y demostrar a la gente para que juegue televingo bueno usted del barrio cambertá del distrito de cambertá del barrio florida la florida bueno directo para completar también cuando va directo al barrio florida usted tiene automóvil tiene cuenta con un vehículo si tengo pero tú ya lleva el navidad año nuevo de regalo de navidad increíble bueno y de qué club usted también ya aprovechando que estamos olimpia de corazón y ahí ya vaya bueno hoy posiblemente bueno lo que haremos bajo lo más bueno por ahí sale la caravana en tu caravana a ver a ver claro invitarle a ver a la gente que bueno que televingo siempre cumple verdad que televingo cumple de verdad y yo ahora legalmente estoy aquí para demostrar a la gente que cumple televingo y llave de mi auto cero kilómetro y que juegue por 10.000 y sea 10.000 y mi 7 y que apueste y puede ser el siguiente ganador bueno en este caso fue como si el vuelto de una compra legalmente de ti y vuelto cuento a miseria y nada cero cero kilómetros bueno bueno y invitar a la gente siempre que no que compre que participe lo que es legalmente que juegue la gente que juegue porque en el que tú vendes ahí se sabe jugar así que a jugar a jugar televingo en contentos aquí con andrés que se lleva su vehículo su kia picante y bueno este domingo mañana 1.700 millones en los pozos mil millones en la primera cantada más una forfe 154 x 4 imagínate llevar esta camioneta por tan solo 10.000 guaraníes además de eso tenés en la segunda cantada 400 millones en la tercera cantada 200 millones y en el super 8 tenemos dos grillas dos oportunidades para poder ganar los 100 millones con 7 aciertos 500 mil guaraníes pero ese no es todo por número de cartón se vienen 1 2 3 y 1 2 3 1 2 3 3 autos cero kilómetros y además de eso tenés una casa moderna a construir dentro del territorio nacional 50 premios de 500 mil guaraníes la mínima inversión 10.000 y como decimos los muchachos entonces le invito a todos a que compren su cartón no sé qué en este domingo sin su cartón de televingo triple cartilla viraje bueno acá don armando seguramente ya va a comprar uno o dos también por ahí ya compró unas cuantas ya compró unos cuantos también ya, bueno y siempre televingo cumple sobre todo como hoy están entregando aquí en la encarnación este auto también en días atrás te van en Miranda entregando la super casa también así es y estuvo con la compañera Pato Villafranca también entregando aquí y bueno en capitán Miranda 200 millones a comprar el televingo triple premio a todos fabricamos ganadores a todos fabricamos ganadores